El Gobierno Municipal de San Gil inauguró obras civiles, una aula educativa en un sector veredal. El cuerpo docente de la institución, padre de familia y dirección comunal, hicieron referencia al beneficio de la construcción del aula, la cocina y la batería de unidad sanitaria, elementos de gran ayuda para la comunidad educativa. El Gobierno Municipal de San Gil. El aula antigua, según el dirigente de la Junta de Acción Comunal, será dada a la Junta por promesa del alcalde Ariel Rojas. La segunda labor realizada por el Gobierno Municipal fue la campaña de limpieza y aseo al Parque del Intra en la Villa Olímpica, sector Sagrada Familia. El ejecutivo local hizo referencia a la jornada donde participó la policía, concejales y funcionarios de la Administración Central e institutos descentralizados, así como la CAS y Acuazán. Gracias. 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 Gracias.